Acá está la otra. Perfecto. Vamos por esa. Oh shit. Esta es la última antes de enfrentarlo al jefe. De ahí nos quedaría el último piso que era el quinto. Me hicieron que era más corta que el otro. Oh. Ok, me quedo pegado. Jajajaja. Jajajaja. Ah, qué juego, bro. A ver. Jajajaja. Me salió el indio, Julio. ¿No es como tortuga ninja? Me salió un buen short. De hecho, parece que es tortuga ninja. Parece que tiene referencias. Quiero el lago. Ah. Venga, fue. Toc. Venga, fue. Hay dos... hay dos juguetinhos. La amarilla y la verde Vamos a ver Ah no, la verde No sé que voy a tomar la La otra No importa Ah no, voy Jajaja, hay el pegue Ya, vamos bien Espérate Ahí vamos, ahí vamos Bien ¿Qué? Ah Jajaja, ahí me tiró para allá Buena, buena Fuerta Fuerta para allá Fuerta para allá Fuerta para acá Creo que por ahí caigo Después No veo como esa impresión ¿O no? No 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 se da impresión Nada Ah, si viste me voto por ahí Ah É Ah Ah Nora Y ahora... Y ahora... Ah, me tengo que convertir en... En queso Ahí era Todo tiene un propósito No quiero cuidar con ustedes Porque se convierten en... Tienen los colores de las torturas ninja La buena esa Dejaleee Yuhuuu Ah No... 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 Buenísimo A ver si dale... Dale va mucho... Delliza... ¿Qué te cae acá? ¿Y arriba qué hay? ¿Y arriba qué había? ¿Qué había arriba? No sé, ahora sí tengo que seguir para pasar corriendo. No sé, ahora sí. ¿Cómo le pego? Solamente tengo que correr No viste? Tengo que pegarle Ahí está ¡Corre! 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 No canses en nada ¡Corre! Ah, aquí tengo que saltarlo Ah, tengo que saltar esa posa ya Corre Corre, corre, corre Ah, me caí Dale, dale Eso Ah, me he caído Salte Dale, rapucho Buena, buena, buena Ah Ah Ok, al medio Ahí Al medio ahí Corre Bandera Ahí ya, pero Buena 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 Llama Córre Llama Llama Ya, ya, ya Oh, oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Jeje Lo tengo, lo tengo Ay, ¿cómo pases? Ay, la hija Ay, la hija Jeje 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 Esa Por el follow, Diego Diego Ravlax O Melo Chino ¡Papas! gracias por el follow, welcome